Por culo, hombre, no, no, aquí se está mucho mejor, un sitio elegante. Así que nada, bueno, habéis sido mis elegidos, me ha costado conseguiros, eh, que algunos tenéis otras cosas que hacer. Pero el que no tiene nada que hacer, nada más que hacer, no es reír, porque, de verdad, es un cómico elegante. Es un cómico que te lo cuenta todo muy bien y que le tenga un cariño especial. ¡El señor Diego Daño! Te has perdido el baile. He mirado para otro lado, en el momento, lo mejor que tengo en el show. A partir de ahora cuesta abajo. Bueno, normalmente los cómicos preguntan mucho cuando empiezan, ¿han venido parejas hoy? ¿Han venido parejas? Me la sopla. ¿Han venido solteras? Joder, pero ya podías haberme engañado, al menos, ¿no? No hay ni una soltera, en serio. Eh, Raúl, la quiere invitar. O sea, la próxima vez me traes todos gorritas, si no, no vengo. No hay ni una soltera. ¿Solteros? Gente desesperada como yo. Los solteros estamos fatal. Los solteros deben estar todos con resaca de intentar pillar ayer, que es donde debería estar yo. Pero mi casa ha tumbado, porque ayer no me fue bien. Y esperaba que sí, pero sois mi única esperanza, o igual. O sea, no hay más. Estamos muy mal los solteros con el tema de los mensajes. Estamos todo el día enviando mensajes. Yo, de hecho, mi WhatsApp, todas las conversaciones que tengo con tía son... Se queda la pantalla en verde. ¿Sabéis esto que se queda la pantalla en verde? Que solo envías mensajes tú. Que sigues enviando mensajes y de repente te quita la foto de perfil. Y dice, ¿por qué ha quitado la foto de perfil? Ya no da como leído. Y el otro día hubo una que me contestó y me dijo, te concedo una cita. Te concedo una cita como si fuera la infanta Leonor, ¿no? Te concedo una cita. Con esas palabras. La infanta Leonor por la forma de hablar, no por la edad. No, es que yo salga con niñas. Porque no puedo. Y el caso es que dije, voy a hacer algo. Que la deje con el culo torcido. Voy a llevarla a un sitio esos que no admite. Reserva, cocina fusión, decoración ecléctica. Cogí el coche, la paso a buscar y me la llevé al cien montaditos. Me dice, tío, qué cutre eres, cien montaditos. Digo, a ver, soy cómico. Raúl no me paga. Pues da para lo que da, ¿no? Ya, tío, pero es que no tomo gluten. Digo, hostia, perdona, que eres celíaca. Digo, no, no soy celíaca, pero no tomo gluten. Digo, hostia, perdona, que eres subnormal. Tolerancia a gluten. Cuando era más pequeño no existía de tolerancia a gluten. ¿Cómo te llamas? Santiago. No existía. No existía. Que entraba la mujer en casa y decía, Santiago y el niño. Y dice, pues no sé. Le he dado un bocadillo en mortadela y ahí se ha quedado morado. ¿Hacemos otro? Era así, no teníamos estas tonterías. Ahora lo de ligar en las discotecas está complicado. Aquí ya he visto que no funciona. Pero cuando voy por ahí lo de los monólogos sí funciona. El sábado pasado estaba con mi amigo Chepu y estábamos en una discoteca y había dos chavalas supermonas. Supermonas. Lo único que estaban muy, muy sosas ahí en la barra, ¿no? Con cara de siesas, con cara de el rey Felipe leyéndose el boy, ¿no? O sea, un rollo así como... Que oye, me acerqué a ellas con mi frase estrella para ligar que es, hola, nenas, ¿qué tal? ¿Sabéis cuando estáis en el metro y os viene a pedir un pobre que lo atravesáis? Bueno, igual vosotros no conocéis el metro, ¿no? Pero cuando estáis en una terraza en verano y os viene a pedir un pobre que lo atravesáis con la mirada, ¿no? En plan de no hay nadie aquí, ¿no? Un ectoplasma. Pues yo era igual, era transparente, era Casper, de repente, ¿no? No existía. Y ahí les digo, oye, perdona, no os quería molestar. No era mi intención molestar, os decía, no, no, si no molestas, pero es que no hemos salido a conocer a nadie. A nadie tan feo como tú. Hemos salido a bailar, es noche de chicas. Girls' Night Out. En serio, vaya mierda de excusas esa. Girls' Night Out. ¿Cómo te llamas? Marta. Imagínate que tú me entras a mí un día y yo estoy con mi amigo Chepu y te digo, no, mira, es que hemos salido a bailar. Es noche de chicos. Boys' Night Out. No va a pasar, no va a pasar, somos pollas con patas, esto es así. Los solteros, los solteros, ¿vosotros sois pareja? ¿Cómo os llamáis? Franny. Lorena. Mira, Lorena, Fran no tiene ojos para otra mujer, desde que te conoció, ¿verdad, Fran? Joder, que está entrenado por el ejército no es bien la mitad, ¿eh? Qué cabrón, qué velocidad, de verdad. Solo tengo ojos para Lorena, la quiero. Muy bien, claro. El caso es que no nos daban ni bola y mi amigo Chepu se le da mirada desesperada. Y cuando nos íbamos dice, oye, ¿sabes qué día vamos a hacer monólogos? Y bueno, a la tía le cambió la cara completamente, completamente empezamos a hablar de comedia, de cómicos, Leo Harlen, Dani Rovira, Santiago Pascal, y... Pim, pam, pa' arriba, chupito pa' abajo, pim, pam, pum, y al final de la noche... Se fue ya el Chepu. Hijo de puta, me dice, Diego, ¿me puedes dejar tu casa? Que es que en la mía están mi mujer y mis hijos. No, no es tan cabrón, no tiene hijos. Y me dio la noche, el tío es como el conejito de Uracel, el tío es... No sé, no sé qué se mete, qué pastillas azules... No, no entiendo, el tío no para. ¿Cómo se ríe el de la Viagra, el cabrón? Y me levanto y encima me encuentro con la tía en mi cocina desayunando de mi leche. En la cocina ahí, tan pancha. De mi cartón de leche, no sé hacer nada, joder, es que yo guardo esperma en la nevera. Y me dice, joder, me lo he pasado genial, me ha caído genial, tu amigo Chupi. Chupi. En serio, Santiago, que te tires a alguien, no sepas cómo se llama, seguro que te pasa mucho. Pero que te tires a alguien pensando que se llama Chupi. ¿Cómo coño funciona eso? Estás ahí con él, me encanta cómo lo haces, qué bien. Lo haces genial, lo haces Chupi. ¿Cómo sería la vida de mi amigo, es piloto? Les saludo al comandante, lamento comunicarles que el vuelo se ha quedado sin motores, pero no se preocupen que vamos a aterrizar Chupi. Comandante Chupi, todo lo hago Chupi. Pero bueno, es verdad que los solteros tenemos unas excusas para ligar, cuando una tía pasa de nosotros para aguantar a los colegas, ponemos unas excusas que flipas, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre dice, no, no, a mí no, me ha pasado de mí, pero en el fondo no me gustaba, porque tenía el tobillo gordo. ¿Qué sales? ¿Con un medidor de tobillos, cabrón? Claro que a las tías se les queda la pepitilla tiritando cada vez que ven tu barriga de mano en el del bombo. O sea, no me jodas. No, no me gusta porque he visto una foto de su madre en Facebook y va a tener mal envejecer. ¿Tú sales a follar o hacerte un plan de pensiones? ¿Qué me estás contando? Y claro, yo desde pequeño mis padres me dijeron, tienes que trabajar mucho para conseguirte una buena novia. Yo empecé a trabajar súper joven, 17 años, socorrista. Yo no sé en qué mente entra que la persona más indicada para cuidar de los niños en una piscina es un chaval de 17 años que lo único que sabe hacerse son pagas. ¿En serio? Y me pasaba las mañanas ahí hecho polvo con resaca, hasta que una mañana una señora se puso a gritar, ¡mi hijo, mi hijo! Gritaba tanto Santiago que me despertó y todo, ¡mi hijo, mi hijo! Y salía, había sacado al niño, estaba medio inconsciente en el césped y la madre desesperada diciéndome, haz algo, desgraciado, haz algo. Y dice, bueno, vamos a mantener la calma y lo primero que vamos a hacer es meter al niño en arroz. Tienes 17 años, no te da pa' más, o sea... No, le hice la reanimación cardiopulmonar, el boca a boca y al final se murió. No, no os ofendáis, esto es ficción. El niño está muy bien, ha tenido una vida genial, le ha ido muy bien, el niño es Mariano Rajoy. Y después de eso yo me saqué el título de ingeniero, lo dejé lo de ingeniero para hacer esto, cosa que a mi madre le hizo tremendamente feliz, mi madre está súper feliz con eso. Y hay algo que echo de menos de trabajo, yo no sé si alguno de vosotros trabaja. Echo de menos de ese momento con el compañero, el café de máquina, este en la sala, el café este de las moneditas, que lo echas, sacas el vaso, le das un sorbo y es como... me cago, ¿no? Que está hablando el compañero y le haces la genuflexión y directamente le dejas con la palabra en la boca porque te tienes que ir, te tienes que ir, tienes una emergencia, es automático y aparte no puedes dar grandes pasos, con lo cual te conviertes en una mezcla entre chiquito y Beyoncé. O sea, que vas dando pasitos por el pasillo, te encuentras con tu jefe y dice, Diego, no, ya te dice, no, ahora no puedo, ya tengo una misión. ¿Y quién diseña los baños de las empresas? Todo comunicado aquí, con paneles, está todo comunicado, que los quiten y ya cagamos con el de ala, en plan de buen chiquito, Ramírez, muy bien. Y no sé si os acordáis cómo se cagaba antes de tener móvil, se cagaba, porque si vas por el periódico te señalaba a todo el mundo como, ay, madre, con el cabón. Y no te tratan igual en las empresas cuando saben que cagas, ¿no? Te tratan distinto, hijo, yo lo pasaba fatal, sobre todo con esa figura que hay en las empresas que es el que cagan alto. ¿Sabéis de quién os hablo? Los que se suba al retrete, que es ese que lo comparte con los demás, que tú estás tan tranquilo y de repente escuchas al de al lado como, eh, 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 eh. Que no corresponde ese esfuerzo titánico que ha hecho con esa bolita oveja que está cayendo. Que el tío sigue como, eh, eh. Que ya no sabéis, que hay alguien de tu empresa metido a Rafa Nadal a jugar con la cabrón. Y claro, sales con la prisa porque no quieres coincidir, lavándote las manos, en tal lado, no sé cómo lo haces. Es que no se limpia, hace un perfecto, no lo tengo claro. Y de repente sales y es tu jefe. Diego, le recuerdo que tiene que tragarme el proyecto. Y yo, sí, sí, yo le recuerdo que tiene que tomar más fibra, cabrón. Qué horror que hay ahí, vendido. Y bueno, luego no me fue tan mal, tuve una novia argentina. Tuve una novia argentina. ¿Hay argentinas aquí? Sí, eres argentina ya la liamos, ¿eh? No, las argentinas son maravillosas. Sobre todo al principio cuando empiezas a salir con ellas, con ese acento tan dulce que tienen, ¿no? Te dicen cosas que te iluminan el alma, ¿no? En plan de, ah, sos re lindo. Ah, qué bien me haces el amor. Bueno, esto lo digo yo porque es el monólogo, ¿no? Pero las argentinas tienes un problema con ellas cuando discutes, cuando las cosas se tuercen. Porque son imbatibles ahí, ahí son la leche. Tú estás discutiendo con una argentina, tú estás intentando dar tus argumentos y de repente ya te suelta. La concha de la lora, sos un boludo, sos un recontrapelotudo. Que claro, a los españoles nos dicen eso y los españoles decimos, pues, anda que tú. ¿Guarra? No tenemos, no tenemos argumentos. No las podemos batir, ni en Scrabble ni en difusiones. Y me puso los buenos y lo podía haber visto venir porque me hablaba menos, empezó a hablar menos. Y una argentina si te habla menos, es que algo va mal. Y un día me envió un mensaje. Vente a casa, que estoy súper caliente y aparte este se ha ido a Bilbao. Se acabó de llegar a Bilbao. Te la pa'l otro. En fin, me voy a decir ya contándoos el tema de cómo ligamos ahora a los solteros, que es con el Tinder. Es con las aplicaciones. ¿Sabéis lo que es? Santiago, tú ligaste por Tinder o...? Pero es más de la movida madrileña, ¿no? El Tinder estaba bien, pero tiene el inconveniente que quedas con alguien y no tienes casi nada en común. Y quedé con una chavala el otro día y no teníamos nada en común. Y de repente la conversación se iba a pique y vimos que a los dos nos gustaba el Ministerio del Tiempo. ¿Sabéis lo que es el Ministerio del Tiempo? Es uno de los ministerios que ha montado Pedro Sánchez para algunos de los padres. Le ha dicho Noe Podemos, tú ponte ahí. No, es una serie de viajes en el tiempo que ponían en la 1, muy friki. Y me dice ella, pues podríamos ir al Ministerio, bajar a las cuevas y ver si nos dejan viajar en el tiempo. Y yo digo, sí, claro, es muy buena. Y dice, no, no, lo digo en serio. ¿Se puede viajar en el tiempo, no? Y me dice ella, oye, tú, tú... Porque yo saqué la libreta y me puse a apuntar, ¿no? O sea, era buenísimo. Y me dice, oye, ¿tú qué esperas de esta cita? ¿Tú no me irás a sacar en tu monólogo? ¿Tú qué esperas de esta... de nosotros? Digo, a ver, yo esta cita como de todas espero conocer al amor de mi vida. Si no se da eso, algo de sexo casual. Y si no se da eso tampoco, pues al menos sacar un chiste. Y nada, que estoy contándoslo. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Saúl Ferré.